Hola a todos, este va a ser un video introductorio al software Fusión 360 de la empresa Autodesk. Primero, para bajar el software, me voy aquí a la página principal de Autodesk.com. Uno crea una cuenta, acá en la parte superior, y después puede bajar el software de forma, con una licencia individual o multilicencia. En este caso, lo más común es la de acá arriba, la que estoy marcando. Este software que es de modelación tridimensional puede ser usado en Mac o un PC. Entonces, la licencia, si eres estudiante o educador, dura tres años. Entonces, como puedes ver, tiene muchas ventajas este software a comparación de otros que hay que pagar. También acá, a modo de ejemplo, tenemos el Invento, el Revit, el AutoCAD, el Maya, etc. El 3D Studio, que también son de licencias educacionales por tres años. Entonces, una vez que nosotros descargamos el software, marcamos el acceso directo, que es esta F que está acá arriba, es el de Fusión. Y lo primero que va a aparecer en nuestra pantalla. Acá, por defecto, en mi caso, aparece en azul. Ahora, estos colores se pueden cambiar. Acá arriba aparece mi nombre, que es mi cuenta. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar el color de fondo, lo hago en esta, en este set de herramientas que están acá abajo. Entonces, por ejemplo, ambiente, yo podría cambiar a oscuro. Cierto, gris, etc. Ahora, esta parte superior, son las herramientas básicas que tiene Fusión 360. La gracia de este software, que combina varias plataformas de trabajo en un solo ambiente. Por ejemplo, acá tenemos diseño, que es lo común, que cuando uno empieza a trabajar, podemos crear un render. Una animación, a modo de explosión isométrica o de perspectiva. Ahora, una simulación de carga o elementos finitos. Podemos trabajar directamente a una manufactura CAD CAM. Y también podemos llevar nuestro modelo a una plataforma de dibujo técnico en norma ISO o ANSI. Entonces, tiene varias, digamos, aristas que podemos trabajar. Ahora, acá, donde aparece sólido, aparecen todas estas herramientas que están acá. Si yo marco superficie, obviamente se van cambiando. Cheat Metal, que es chapa metálica. Y Tool, que son herramientas de verificación. Entonces, aquí tenemos otra alternativa. Acá abajo, tenemos la órbita. Giramos el entorno de trabajo. ¿Se fijan? Lo podemos girar. Ahí se ve una grilla. Acá tenemos el paneo. Tal como cualquier otro software. El zoom. El zoom ventana. O sea, ahí se acerca o se aleja. Y acá tenemos herramientas de visualización. Comúnmente, cuando uno trabaja con un modelo 3D, aparece en el cuadro, ¿no es cierto? Un 4 viewport. En este caso aparece uno, pero lo podríamos dejar en 4, si fuese el caso. Entonces, aquí ya cada vista, ¿no es cierto? Es una representación, en este caso, de la vista superior, de una vista frontal, una vista en perspectiva y una vista a la derecha. Ahora, ¿hay gente que se acostumbra a trabajar de esta forma? Claro está, pero yo aconsejo a trabajar con una sola pantalla. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con 4 y el modelo es muy complejo, tiene muchos componentes, se puede tornar muy pesado mover o desplazar. Entonces, es mejor trabajar con una vista. Y eso te acelera mucho el flujo de trabajo cuando el componente o el ensamble tiene muchas partes, sobre todo. Ahora, esta columna que está acá, muy pequeña, se va a ir agregando diferentes pestañas a medida que yo voy modelando un objeto. Entonces, lo voy a mostrar a modo de ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el Data Panel. Entonces, acá, por ejemplo, acá dice Madera. Yo pincho aquí al ladito y aparecen todos los proyectos que yo he realizado en carpeta. Por ejemplo, si yo digo Nuevo Proyecto, se hace una carpeta. Uno le coloca el nombre y dentro de esta carpeta, por ejemplo, en Madera, yo hago un doble clic. Puedo tener otras carpetas y se crean acá en New Folder. Y dentro de la carpeta, por ejemplo, probemos esta que está acá arriba, puedo tener todos los modelos 3D que yo quiera. Entonces, vamos a abrir uno a modo de ejemplo. Acá tenemos una silla. Entonces, esta silla se está abriendo y se demora porque el software funciona online. Todo lo que nosotros vamos creando se va guardando en la plataforma de Fusion 360 de Autodesk. Entonces, aquí se abrió nuestra silla. Esto lo puedo cerrar. Yo la puedo aquí ya desplazar, girar. Y cada geometría que ustedes ven acá que está en 3D, ¿no es cierto? Es un componente. Cada parte, por ejemplo, toco esto que es la pata 4. Esa que se ve de otro color. Es un componente. Entonces, este ensamble es la suma de muchos componentes para obviamente crear el modelo 3D. Entonces, acá se puede ver todas las piezas de los tarugos, por ejemplo, las patas derecha e izquierda, el asiento, el respaldo, etc. Entonces, a medida que uno va trabajando y dependiendo el diseño y la cantidad de componentes, esto podría ser muy grande o podría ser demasiado reducido según el requerimiento de diseño en el modelo que tengamos. Ahora, aquí hay una grilla. Entonces, esta grilla yo la podría quitar, ¿no es cierto? Si uno le molesta, lo podría eliminar. También acá tenemos un cubo. Este cubo lo que hace es posicionar el objeto en el espacio. Porque si yo trabajo en un solo viewport, yo podría designar cuál es la vista superior, por ejemplo. La podría girar. ¿Se fijan? Podría colocar una vista de izquierda. También lo podría girar. Pasa front, right, ¿no es cierto? Back. Y así podría yo elegir la posición del objeto en el espacio para poder obviamente observarlo y trabajar sobre esa superficie. También acá está un icono de una casa, si yo lo pincho, en la vista inicial, que en este caso siempre va a ser inisométrica. Entonces, este video es solamente introductorio. Una cosa más para terminar, que quiero hacer un video bastante corto, es esta línea de tiempo que está acá abajo. Esta línea de tiempo indica todas las operaciones que hemos realizado para construir este modelo 3D. Por ejemplo, este símbolo que está acá es una extrusión que está en la pieza travesaño central, por ejemplo. Acá tenemos un biselado que es la pieza de la traba, etc. Este es un historial, ¿no es cierto? De todos los movimientos o todas las operaciones que yo he hecho para construir este modelo 3D. Por ejemplo, si yo lo marco al principio y hago un play para probar, entonces a medida que yo voy trabajando, se fijan, así empecé a trabajar el modelo, se van creando los componentes, ahí se va acelerando. Entonces hay diferentes operaciones de crear un sketch, de crear una extrusión, un biselado, dejar fijo una pieza, por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que es amarillo, como pueden ver acá abajo, son todos los componentes que voy eliminando. Entonces esta línea de tiempo te permite, ¿no es cierto?, ver cómo va trabajando, ¿no es cierto?, uno en el diseño. Y también dependiendo, ¿no es cierto?, de la cantidad de componentes, esa línea de tiempo puede ser muy grande o puede ser muy corta, dependiendo del diseño que nosotros construyamos. Entonces, ahí se fijan que muchas veces uno va borrando, eliminando, o va creando piezas, como esta pieza gris que está acá, para poder tener alguna referencia en el espacio de trabajo. Entonces ahí ya, si fijan, ya voy en la mitad de la construcción, lo voy a dejar para que vean cómo queda al final. Entonces, ahí se ve que se está desplazando. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.